Hola amigos, hoy quería hablarles de un nuevo dinosaurio carnívoro gigante encontrado en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Un equipo de paleontología del CONICET encontró los restos casi completos de una nueva especie de dinosaurio carnívoro gigante del grupo de los Cárcarodontosauridos. El fósil fue descubierto en un yacimiento de la formación Wynkul, donde afloran rocas del Gretácico Superior entre 96 y 93 millones de años. Esto es cercano a la Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén. El estudio de este nuevo terópodo acaba de ser publicado. Recordemos que los terópodos son este grupo de dinosaurios al que pertenecen todas las especies carnívoras y fue bautizado Meraxes gigas. En esta formación ya se habían encontrado otros dinosaurios gigantes, por ejemplo Argentinosaurus, que es uno de los dinosaurios herbívoros más grandes que se conocen en el mundo. En cuanto al grupo de los Cárcarodontosauridos, al que pertenecen los más grandes dinosaurios carnívoros de todos los tiempos, de rocas patagónicas del mismo periodo, son Taurovenator, también de la formación Wynkul, pero del lado de Río Negro, y Mapusaurus. Mientras que Giganotosaurus Carolini, el más grande terópodo conocido hasta ahora, fue encontrado en un yacimiento neuquino algunos millones de años más antiguo. Esto lo dijo Juan Ignacio Canale, primer autor del artículo. El descubrimiento tuvo lugar en el año 2012, en el marco de una campaña financiada por National Geographic, la Municipalidad de Villa El Chocón, Fundación Azara y el Museo Field de Chicago en Estados Unidos. Las excavaciones necesarias para extraer estos restos requirieron de cuatro campañas anuales, de entre dos y cuatro semanas cada una, debido al gran tamaño de los huesos. El estudio de este fósil fue liderado por Canale, especialista en dinosaurios carnívoros, quien estuvo acompañado por los investigadores Sebastián Apesteguía y Pablo Gallina, ambos de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, y también por otros paleontólogos y paleontólogas de Argentina, Estados Unidos y Canadá. La Patagonia es indudablemente un paraíso para los paleontólogos, así lo está demostrando este animalito, que fue bautizado como uno de los tres dragones de los hermanos Targaryen en la serie Game of Thrones. Este espécimen es el esqueleto más completo conocido para un cárcarodontosaurido sudamericano y uno de los más completos del mundo. Es uno de los dinosaurios carnívoros de mayor tamaño encontrado hasta hoy, y fue descubierto en la barda atravesada de las campanas a 20 kilómetros de la Villa El Chocón. El nombre de la especie, Gigas, es gigante en griego y se refiere al enorme tamaño, aunque es dos metros menor que el Giganotosaurus, que es el más grande de los terópodos conocidos. Meraxes murió con alrededor de 45 años, técnicamente tenía entre 39 y 53, y es uno de los dinosaurios más viejos conocidos. ¿Por qué es tan importante haber encontrado a Meraxes? Ya que brindará información acerca de la relación entre los cráneos enormes y los brazos diminutos en los mayores dinosaurios carnívoros del mundo. Este ejemplar alcanzaba unos 11 metros de longitud. Se encontró el cráneo prácticamente completo, aunque no tenía las temidas mandíbulas, vértebras fragmentarias del cuello y la espalda, el sacro entero, varias vértebras de la parte primera y media de la cola, la cintura pectoral, el homóplato o escápula y el coracoides, con los brazos y la cintura pélvica, con las patas posteriores. Su peso en vida se calcula en más de 4 toneladas, unos 4.200 kilogramos. Sus características anatómicas muestran que este dinosaurio tenía algunas particularidades muy vistosas. Su cabeza era enorme, con huesos muy ornamentados, con protuberancias, crestas y surcos, los dientes del tamaño de cuchillos. Sus brazos eran sorprendentemente cortos, del tamaño de los de una persona. Su sacro tenía una forma curiosa, como una silla de montar. Sus patas eran poderosas y su segundo dedo era rematado por una garra, que recuerda vagamente a la de los velociraptores o a la de las chuñas, aves cazadoras que viven en el norte argentino. El enorme tamaño de su cabeza es uno de los aspectos interesantes de los carcarodontosauridos, a tal punto que la del gran carcarodontosaurido, Giganotosaurus carolini, supera ampliamente en longitud a la del T-Rex. Sin embargo, mientras que del tiranosaurio se conocen varios cráneos completos, esto no era así para los carcarodontosauridos encontrados, que tienen un cráneo enorme pero incompleto. Por esto, Meraxes es tan relevante, con sus 127 centímetros, permite por primera vez tomar medidas detalladas de este cráneo, el más completo, y extrapolarlas al gran Giganotosaurus. Aunque el cráneo de Meraxes es proporcionalmente más angosto, permitió estimar la longitud total de la cabeza del Giganotosaurio, el más grande de este grupo, y uno de los más largos de los terópodos, en 163 centímetros. Otra particularidad son sus brazos diminutos, el ejemplo más conocido es el del T-Rex, cuyos brazos son ridículamente pequeños en proporción con el resto del cuerpo, pero no es el único. Otros grupos de dinosaurios terópodos, como Abelisauridos y Álvarez saurus, poseen proporciones similares de sus brazos con respecto al cuerpo. Una de las partes mejor preservadas son los pies. Casi todos los huesos de los dedos estaban en posición, mostrando claramente su ubicación. Estos huesos son robustos, con fuertes uniones de ligamentos, y estaban preparados para sostener el elevado peso de estos enormes dinosaurios carnívoros. Una de las características más llamativas es la garra del dedo interno del pie, bastante más grande que las otras dos, casi el doble de largo que la del dedo externo, con un borde ventral un poco más afilado. Si bien en formas más primitivas de estos terópodos, como en Alosaurus, esta particularidad está presente, nunca con el nivel de desarrollo que presenta Meraxes, por lo que resulta una característica hasta ahora propia de esta nueva especie. ¿Para qué utilizaban esta garra? Las actuales chuñas utilizan su garra para cazar, clavando alguna presa más pequeña contra el piso. Aunque no es posible saberlo, esta es una posibilidad. La barda atravesada de las campanas, cortada por el cañadón del mismo nombre, es un sitio árido de rocas rojizas que dista unos 20 kilómetros de Villa El Chocón. En la zona hay rocas conocidas como la formación Winkul, depositadas a principios del Cretácico Superior, de 96 a 93 millones de años de antigüedad, una época en la que convivían los mayores de los dinosaurios herbívoros del mundo. Ahí estaban todos los de cuello largo, como Argentinosaurus, junto a los Revaquisauridos de tamaño mediano y largas colas, o los Iguanodontes que escapaban de carnívoros de todo tipo. Este dinosaurio carnívoro murió en una zona de barro cercana a un río y sus restos se descompusieron en el mismo lugar. La hipótesis es que un carroñero se llevó uno que otro hueso y alguna crecida del agua parece haber arrastrado algunos huesos más y desarmado parte del esqueleto, pero no todo. Los huesos que quedaron de este dinosaurio carnívoro se encontraban en parcial articulación. Esto significa que muchos de los huesos estaban conectados anatómicamente, por ejemplo, con los huesos de las patas o con algunas vértebras. Otros, en cambio, estaban sueltos, pero en el mismo lugar a donde esperaban encontrarlo, algo que deja en claro que sufrieron algún leve movimiento o transporte por el agua antes de quedar enterrados en su posición definitiva. El curso del río cercano cambió y trajo arena sobre estos huesos, depositándoles una gruesa capa que hoy está compactada como dos metros de roca arenisca y debió ser perforada para extraer los restos. La extracción llevó mucho tiempo y contó con la participación de un equipo muy numeroso. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero nuevamente otro día, se me cuidan un montón.